Si usted necesita de canes, de mostradoras, publicidad en lonas, flyers, o si usted necesita llame a PubliModels o los puede encontrar también en Sabinos 820A en la Comunidad Reforma o puede llamar a los teléfonos 951-515-3186, 951-439-7745, pregunto por el premio y recuerda que si nos mencionas te darán un descuento súper especial. Pues con eso arrancamos mi querido Rafa, nos están poniendo la bandera verde de este restaurante haciendo el pilafo.